Un carro en la Florida envistió a un hombre que cruzaba una intersección en silla de ruedas y su conductor en lugar de ayudarlo se dio a la fuga. Las imágenes son tan fuertes que preferimos no mostrar ese momento preciso del accidente. Lamentablemente el hombre murió. La policía está analizando este video para dar con el conductor irresponsable. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.